hola bienvenidos a un nuevo tec hoy os voy a presentar un aparato que no es de lo más corriente que solemos ver en nuestra sección en este caso os voy a presentar esto no sé qué os parece que es no es una plancha desde luego es un aparato para limpiar cristales es de la firma cobol y el modelo se llama vg 100 fijaos que también viene una marca que es volver que si os suena de algo es porque son los fabricantes del legendario ya termo mix que es el gran robot de cocina que durante muchos años pues está en muchas cocinas y con muy buenos resultados enseguida os enseño cómo funciona este aparato para limpiar cristales vamos a ver cómo funciona este aparato primero tenemos aquí un depósito que es donde se le coloca un poquito de limpia cristales que es que es esta zona de aquí y agua limpia y luego todo este depósito es para el agua sucia el agua que se va a almacenar ahí justo después de limpiar los cristales para ponerlo en marcha pues simplemente pulsamos un botoncito el aparato se pone en marcha y vamos a limpiar este cristal que está muy sucio bueno pues ya lo habéis visto el cristal lo deja bastante limpio esto es una valleta de microfibra que se puede lavar en la lavadora hay que hacer un poquito de esfuerzo no trabaja solo pero nos puede servir para limpiar los cristales nada más hasta el próximo tec